¿Cómo insertar una página en blanco y salto de página en un documento de Word? Vamos a aprender en este video cómo insertar el espacio que necesitas, ya sea una hoja en blanco entera o solo un espacio en blanco y sin arruinar lo que ya has hecho. Esto te va a ser útil si estás trabajando en un documento pequeño o grande, vas a conocer las formas correctas de agregar el espacio en blanco en tus documentos. Como puedes observar aquí, yo estoy trabajando o tengo un documento aquí que tiene varios elementos, diferentes tipos de elementos, tanto gráficos como textos y cuadros de texto. Y lo que yo necesito es saber el lugar específico donde voy a agregar el espacio en blanco. Puedo disminuir el zoom aquí abajito, aquí vamos a disminuir un poco el zoom para observar las hojas o también podemos ir acá arriba en vista y ubicarnos donde dice varias páginas. También allí podemos observar las páginas más pequeñas para poder ubicar correctamente nuestro cursor y ver la hoja donde la querramos. Pues bien, donde yo necesito ubicar el espacio en blanco, en este caso primero la hoja en blanco, voy a ubicarme entonces con el cursor. Por ejemplo, si quiero ubicar en esta página que está aquí, vamos a agrandar un poco, aquí, vamos a hacerlo aquí. Entonces al final de este párrafo, justo aquí, dejo mi cursor y voy a ir a insertar y voy a ubicar donde dice página en blanco. Doy clic allí, entonces ahora ya tengo una hoja en blanco después de ese texto que estaba justo al final. Vamos nuevamente a vista y ahora vayamos a ubicarnos aquí donde dice panel de navegación. Vamos a ubicar allí el panel de navegación para poder observar bien. Hacemos más pequeño esto y podemos observar. Estas son todas las hojas que tengo en este documento. Nueve hojas y la que inserté precisamente está después de la primera. Esta que está aquí es la hoja en blanco que yo he insertado al final de la hoja 1. Pero si lo que necesitamos es de pronto ubicarnos aquí en la hoja 1 y queremos que el espacio en blanco esté después de este párrafo, vamos a dar un clic allí. Entonces dejamos el cursor justamente después de este párrafo y las dos párrafos posteriores van a aparecer en la siguiente hoja. Podemos hacer lo siguiente, nuevamente a insertar nos ubicamos donde dice página en blanco y entonces hemos ubicado una página después del párrafo que estábamos en el que ubicamos el cursor y en la tercera página apareció la otra parte de los párrafos que teníamos en la página 1. Pero, pero si en realidad lo que queremos es que estos párrafos de aquí hubieran aparecido en la página siguiente, entonces volvamos a donde estábamos, vamos a dar un control Z. Ahí estamos nuevamente como al principio. Como les decía, entonces después de este párrafo yo quiero que haya un espacio en blanco, los párrafos posteriores que se pasen a la siguiente página. Para ello entonces vamos a ir a insertar nuevamente acá arriba y ahora ubicamos salto de página porque no es lo mismo la página en blanco que un salto de página. La diferencia es que cuando insertamos una página en blanco se agrega toda una página entera en el documento, pero si insertamos un salto de página lo que hace es desplazar todo lo que hayamos hecho después del salto de página al inicio de la siguiente página. Entonces aquí estamos en este párrafo y estos dos párrafos que están aquí deben pasar a la siguiente página. Para ello entonces vamos a dar un salto de página. Damos clic allí y pueden observar ahora. Estamos en la página 1, esta que está aquí, dejó los párrafos siguientes, quedó este espacio en blanco y en la página 2, en la siguiente, se agregaron los otros párrafos que estaban al final. Pero necesitamos de pronto que esta hoja empiece en la siguiente, este contenido que está a partir de aquí empiece en la siguiente hoja. También entonces nos ubicamos aquí, miren ustedes, al final donde está el cursor. Esto que está aquí es una tabla por si acaso, entonces nos ubicamos fuera de la tabla, el cursor lo dejamos acá y allí entonces vamos nuevamente a insertar. Queremos un salto de página. Entonces ahora sí tenemos en la página 1, la página 2 y la página 3 con este contenido. Suprimimos este pequeño espacio y ya estamos listos con el espacio que necesitábamos. Ahora, si lo que queremos es una hoja en blanco al principio, es decir, antes de la bienvenida quiero una portada de pronto, entonces damos un clic allí, miren ustedes, tengo el cursor al inicio, al inicio de este párrafo y aquí es donde voy a insertar un salto de página. Ok, entonces inserté un salto de página y aquí en la primera ahora puedo insertar mi portada, puedo hacer una carátula por así decir la verdad, y en la página 2 es donde empieza mi contenido. Entonces, agrego una hoja al principio, antes de la 1 tengo una hoja, puedo agregar una hoja al final, aquí por ejemplo, en esta de aquí, puedo insertar ahora aquí un salto de página más, y me queda una hoja en blanco, como ustedes pueden observar, en la página 3 es una hoja en blanco, la que está aquí, aquí solo tengo unos párrafos, aquí puedo insertar una carátula, aquí puedo hacer unos anexos, lo mismo si queremos insertar un espacio en blanco, después de una imagen, por ejemplo, aquí hay una imagen, no vamos a seleccionar la imagen para dar el salto de página, debemos dar clic fuera de la imagen, aquí, si tengo seleccionada la imagen y doy un salto de página, la imagen se va a la página siguiente, vamos a dar control Z, y lo que quiero es que esté fuera, entonces el cursor voy a tratar de que esté fuera, acá doy un clic fuera, entonces el cursor está parpadeando justo al final de la imagen, y allí voy a dar el salto de página, y si es un cuadro de texto, es similar, vamos a ubicarnos al final, tengo un cuadro de texto, este aquí, pueden observar ustedes, entonces doy clic fuera, entonces ahora sí, el cursor está fuera del cuadro de texto, voy a dar aquí entonces, agregar una, insertar una página en blanco, y ahora tengo la página en blanco al final, en este caso tengo dos páginas en blanco, pero ahora entonces yo quiero eliminar estas páginas en blanco, por ejemplo la página 14, estoy aquí en navegación, recuerden vista, aquí activan el panel de navegación, o lo desactivan en este caso, se ubican en páginas, no en títulos, sino en páginas, y aquí en la página 14, la vamos a eliminar, solamente presionamos la tecla suprimir, y listo, y si deseamos eliminar aquí la página 3, esta no se va a eliminar fácilmente, para ello vamos a ir acá nuevamente a inicio, y vamos aquí donde dice mostrar todo, damos clic allí, y entonces nos muestra los saltos de página, vamos a cerrar aquí un poco, estas pequeñas viñetas, nos está mostrando, qué hay en cada párrafo, por ejemplo aquí muestra que hay un salto de página, si queremos eliminar ese salto de página, por ejemplo para poder eliminar la hoja 4, que está aquí, la página 4, entonces selecciono ese salto de página que está allí, lo selecciono con el mouse, y presiono la tecla suprimir, para que se elimine también la hoja que inserté, bueno mis amigos, esto ha sido todo por este video, espero que haya cumplido sus expectativas, si tienen alguna duda, por favor déjenmelo en los comentarios, y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video, déjenme también sus likes, suscríbanse al canal, para que puedan seguir viendo más contenido como este, y compartan en sus redes sociales, con esto me despido, yo soy su amiga Erika, y este es tu canal de informática en la web, chao chao.